Un grupo de astrónomos estadounidenses, polacos y españoles descubrió la primera evidencia que apuntaría a que la estrella denominada BD-48-740 habría consumido un planeta cercano a ella. En la BBC asegura que los científicos se dieron cuenta que la estrella había absorbido al planeta por la carga química que se observó en ella. Según el sitio web de The Astrophysical Journal, la estrela, que es más vieja y 11 veces mayor que el Sol, tiene una cantidad inusual de litio, lo que sería la principal pista de los científicos. El profesor Alexander W.O.L.S.Z.C.Z.A.N., de la Universidad de Pennsylvania State, explica que una suerte similar es la que podría esperar a los planetas al interior de nuestro sistema solar, cuando el Sol se convierta en un gigante rojo y se expanda fuera de la órbita de la Tierra, en algunos 5.000 millones de años.